Estamos, a mi juicio, viviendo desde hace ya 19 años en democracia, pero en una democracia que no puede ser plena, que no puede ser inclusiva, que no puede ser equitativa, cuando estos grupos dominan en forma tan fuerte la escena. Creo que tiene que ver con uno de los problemas más cruciales que hay en este país, que es la desigual distribución de ingresos, por ejemplo. Creo que tiene que ver con el tema de la exclusión social y económica. Tiene que ver a la larga con la formación de una cultura y con la formación de un ambiente en el que no se está haciendo un debate a fondo sobre temas centrales y después se le echa la culpa solamente o a los partidos políticos o a la desmotivación que creen que sale del aire de los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.